El próximo martes 17 de abril vamos a abordar en un nuevo programa de rojo y negro dedicado al dosier del reciente número de la revista Libre Pensamiento, la Revolución de Mayo del 68. En esta primavera de 2018 se cumplen 50 años de la Revolución de Mayo de 1968 en Francia, lo que supuso un revulsivo de transformación social que recorrió todos los ámbitos de la vida pública y privada, desde la política, lo sindical, social, cultural hasta la liberación sexual, inaugurado todo el proceso de libertades y recuperación de derechos que ha llegado hasta nuestros días. El martes 17 a las 21 horas en el canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en nuestra web rojoynegro.org. ¡Te esperamos!